Da la sensación que la Vuelta a España 2024 estará igualadísima. La lista de favoritos es más larga que la de la compra. He escrito aquí algunos nombres que pueden tratar de hacer un buen puesto en la general y me salen bastantes, seguramente me dejo alguno. Que si Roglic, Landa, Carlos Rodríguez, Almeida, Ciccone, Yates, Mas, Carapaz, Arensman, Kuss, O'Connor, Dani Martínez o Antonio Tiberi. Y con la broma, llevo 13 y seguramente alguno me dejo. Por lo tanto, en el vídeo de hoy toca poner orden, toca hacer limpieza y quedarnos con cinco nombres, con los cinco ciclistas que son favoritos para llevarse la Vuelta a España 2024. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Ligueras y esto es El Seguida Ciclista. ¡Yepa, chavales! Menuda Vuelta a España se viene por delante y ahora os voy a dar un par o tres de datos que veréis claramente como es un trazado que sonríe muchísimo a los escaladores. De las 21 etapas de la próxima Vuelta a España, tan solo habrá cuatro etapas donde se puede dar un posible sprint. Hay dos cronos que suman un total de 32 kilómetros. Hay dos cronos, pero tampoco hay muchísimos kilómetros. O sea, de contrarreloj individual, una de 12 y otra de 20 y después viene el Matarrile porque tenemos seis etapas de montaña, nueve etapas de alta montaña donde habrá un total de siete finales en alto donde también se ascenderán puertos míticos de la Vuelta a España, puertos de categoría especial como el temido Cuitu Negro que vuelve a la carrera o el icónico Lagos de Covadonga. Por lo tanto, una carrera que a los escaladores les va como anillo al dedo. ¿Veis ya un poquito cómo es el trazado? Mañana, dejadme en comentarios si os apetece, pero había pensado de lanzar un vídeo metiendo el Luis Turí precisamente más en recorrido. Hoy toca hablar de nombres, pero quería que veaseis un poquito qué tipo de recorrido tenemos entre manos para que podáis dejar en comentarios cuáles son vuestros favoritos. O sea, ¿a qué tipo de corredor creéis que le va mejor este trazado? Dejadme en los comentarios vuestros cinco favoritos. A ver si da la coincidencia de que calcáis los míos. Yo creo que más de uno quizás puede escribir exactamente los mismos nombres que ahora os voy a compartir. Y dejadme que el vídeo es importante. Esto realmente ayuda a que el canal llegue a más gente. Y una suscripción si todavía no estáis suscritos. Suscribíos. Hay mucha gente que ve los vídeos y no estáis suscritos. Os animo a que os suscribáis al canal porque a partir de estos días se viene el contenido diario acerca de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, vamos allá. Viene la hora de la verdad. Momento de mojarme y lanzar mis cinco nombres. Pobres cinco ciclistas porque los voy a agafar por completo. Es decir, el primero que voy a nombrar, el pobre, el segundo día va a sufrir una caída y fuera de la carrera. O sea, el segundo nombre que mencionaré quizás fuera de control la tercera etapa. No, esperemos que no confío con mis nombres. Y creo que más de uno de estos vais a poner también en los comentarios. Comencemos por el quinto. Aquí he puesto a Richard Carapaz. Podría haber puesto también a Enric Mas o algún otro corredor. Pero después del Tour de Francia me ha dejado buenas sensaciones Richard Carapaz que mi problema cerca del ecuatoriano es que lleva ya un par de temporadas gordas sin estar en la conversación para ganar una gran vuelta. La última carrera, la última gran vuelta por etapas que estuvo a punto de ganar Carapaz fue en 2022, aquel giro que finalmente se llevó ya en Gili. Desde entonces que no ha estado en la pumada para ganar una gran vuelta por etapas. Y a este ciclismo actual con tanto nivel a la que llevas ya dos temporadas que no estás presente en la lucha por victorias de grandes carreras. Va llegando gente nueva y te van desplazando poco a poco. Sigue siendo, como hemos visto en el Paso Tour de Francia, Carapaz un ciclista muy competitivo, vistió el maillot amarillo, ganó una victoria de etapa. Pero cuando, por ejemplo, en la etapa 4 vestió el maillot amarillo en el Galivier tan solo le duró un día y se cayó rápidamente de la lucha por la clasificación general. Sin embargo, el Tour de Francia es una cosa, La Vuelta a España es otra película. Creo que este recorrido tan escalador se le adapta mucho mejor. Además, una prueba a la vuelta con otro tipo de corredores. No está Pogacar, no está Vingar. Creo que después del Tour de Francia donde ganó el maillot de la montaña puede tratar de disputar la general. Ganar lo veo algo complicado, pero sí que es un ciclista con serias garantías para tratar de disputar el podio. Y cuando estás metido ya en la lucha para el podio, quién sabe, siempre se puede pensar en grande. Así que veremos si Carapaz tiene... Lo que me preocupa más es la regularidad. Sé que la calidad la tiene para estar con los mejores en montaña, pero hace ya un par de temporadas que siempre sufre días malos y esto ya sabéis que en una gran vuelta te deja totalmente fuera de combate y sin posibilidades de pelar por el triunfo final. Veremos, Carapaz quinto. Saltemos al cuarto favorito español como es Miquel Landa que me ha sorprendido porque en diversas entrevistas hace pocas horas ha compartido sus ambiciones de no solamente tratar de subirse al podio sino que ha sido exacto, ha sido contundente Miquel Landa comunicando que ambiciona a tratar de ganar la Vuelta a España. Todavía no ha vencido una gran Vuelta por etapas Miquel Landa. Tiene actualmente 34 años y dice que cree que esta Vuelta a España puede ser la oportunidad final. Un Miquel Landa que este cambio de aires está corriendo actualmente, ya sabéis, en el equipo Soudal-Quick-Step. Marchó de Bahrein el año pasado, está en el Soudal-Quick-Step. Le ha sentado muy bien este cambio de equipo. Fue quinto en el Paso Tour de Francia y tenemos que recordar que no fue a disputar la general por su cuenta sino que él fue a trabajar para Remco de Benepoel y de rebote, imaginaos las pernas que traía, fue quinto de la clasificación general con un nivelón enorme que hubo en la plaza de Gran Bucle. Por lo tanto, Miquel Landa será líder total esta vez ya que no está Remco en el equipo. Líder total del Soudal-Quick-Step. Traen un buen equipo, está motivado Miquel Landa. Comentaba también en diversas entrevistas que después del Tour de Francia, es cierto que ocurrió la clásica de San Sebastián donde no vimos al mejor Miquel Landa. Dice que esto no le preocupa, que sabe que la Vuelta a España estará bien. Dice que en estas cinco semanas que hay entre Tour de Francia y Vuelta a España se ha centrado mucho en entrenar la contrarreloj y recuperar para estar fresco para la Vuelta a España porque al final el tute del Tour de Francia no te lo quita nadie del cuerpo. Además, algunos podéis pensar pero si hay dos cronos, descartemos ya a Miquel Landa. Hay dos cronos, pero cuando sumas el cómput general de kilómetros contra el cronómetro son 32, que no son tantos. Creo que le perjudicaría más a Miquel Landa una crono de 32 kilómetros que 32 kilómetros divididos en dos cronos. Una de 12 kilómetros, que tampoco va a perder tanto tiempo y otra de 20 en el último día en Madrid donde tiene mucha montaña para, como él lo comenta, la clave es llegar a Madrid con un colchón de tiempo que pueda ir abriendo con mis rivales en la montaña. Señala a Miquel Landa a Primo Rockli como el gran rival. A los otros dice que los ve mortales, que los ve debatibles. Dice el hombre que le tengo más respeto, si está al 100%, es Primo Rockli, pero igualmente lo ve debatible Miquel Landa que está muy ambicioso en esta Vuelta a Ciclista a España. Veremos, le deseamos lo mejor a Miquel Landa. Saltemos ya al tercer gran favorito. Viajemos de España, os diría, para dirigirnos a Estados Unidos, pero podemos decir que es un ciclista con el corazón partido entre Estados Unidos, su tierra natal, y España. Sepp Kuss, ciclista que vemos como nuestro. Sepp Kuss, un ciclista que vemos como nuestro. Lo pongo como tercer favorito para la victoria. Es el vigente campeón. Va a defender la corona en la ronda española. Y al final, a diferencia de los nombres que he mostrado hasta el momento, a diferencia de Carapaz, incluso de Mas, de Enric Mas, que he comentado que también podía estar en la quinta posición, el propio Miquel Landa. Sepp Kuss, si tiene una ventaja, es que ha preparado a conciencia la Vuelta a España. No corrió el Tour de Francia y estará más fresco que el resto de rivales. La mayoría de sus competidores vienen con las piernas cargadas del Tour de Francia y él no. Además, a pocos días vista de la Vuelta a España demostró muy buenas sensaciones, ganando la Vuelta a Burgos. Para que Sepp Kuss gane una Vuelta de una semana, tiene que estar muy fuerte. Cierto que los rivales no eran los más punteros en Burgos, pero Sepp Kuss nunca, jamás había ganado, ni tan solo se había puesto en el top 5 de una Vuelta por etapas de una semana. Y va y ganó la Vuelta a Burgos. Cierto, con unos rivales bastante mediocres, pero había una crono, había tan solo un final en alto y en montaña arrasó y en la crono se defendió muy bien. Eso significa que debe estar en un gran nivel de forma. Eso sí, las dudas acerca de Sepp Kuss. Sepp Kuss es capaz de alcanzar gestas como una segunda Vuelta a España consecutiva, pero también es un corredor que en vueltas de tres semanas presenta pocas garantías. Tan solo ha disputado una general, la que ganó en el año pasado una Vuelta a España, nunca más ha sido capaz de ser competitivo durante 21 días y también me puedo esperar que a media Vuelta a España reviente un día y se caiga totalmente de la lucha por el mayor rojo. Me puedo esperar los dos escenarios, esperemos que le sonría la carrera un año más. Es difícil porque es la primera Vuelta a España donde, o la primera carrera de tres semanas donde Sepp Kuss se presenta y tiene el desafío de que desde el día número uno sus rivales y el público lo ven como un corredor para la general. El año pasado ganó la Vuelta, pero se presentó como gregario y al final se fueron dando las circunstancias. Él respondió físicamente, pero la presión no la tuvo en ningún momento. Este año sí que lidera un equipo, sus rivales ya le conocen, no le van a dejar meterse en escapadas, es un escenario totalmente diferente, pero creo que puede estar en la forma de subir a Sepp Kuss en esta Vuelta a España, me comentaba hace unas semanas. O sea que, bueno, le deseamos lo mejor a Sepp Kuss y ahora me vais a permitir hacer un poco de trampa. Porque hemos hablado hasta el momento de tres ciclistas, restan dos, pero para hablar de más corredores voy a hacer un poco de trampa y voy a poner como segundo favorito, no un corredor, sino a un equipo, a los UAE, vamos a hablar de los dos líderes que traen así, pues da la posibilidad. Este top 5 al final son mis cinco favoritos escalonados por el orden que los veo, pero también es una excusa para hablar de lo que nos puede para la carrera, de los diferentes nombres, cómo llegan. y en segunda posición pongo a los UAE con Almeida y Yates. ¿Quién creéis de los dos que acabará siendo el líder? ¿Quién creéis que será el corredor más fuerte? Por un lado, Almeida fue cuarto en el pasado Tour de Francia, se dice rápido, cuarto en el pasado Tour de Francia, Joe Almeida, Yates estuvo peor en el pasado Tour de Francia, pero es cierto que el año pasado, en 2023, fue también tercero en el Tour de Francia, es decir, son dos grandes corredores. Es más escalador Yates, es más, para mí es más vueltómano, es un ciclista más sólido para generales, Joe Almeida. En el Tour de Suiza este año, por ejemplo, los vimos los dos muy parejos y podemos ver una carrera similar, donde ambos partan con las mismas posibilidades y que después la carrera vaya poniendo cada uno en su sitio y dependiendo de cómo se llegue la última semana, pues uno trabaje para el otro dependiendo cuál sea su posición en la general. Almeida no es tan escalador, pero es un diésel, es un fondista, es un tipo que ya suma podiums en el Giro de Italia, que fue cuarto en el Paso de Tour de Francia, trabajando para Pogacar, le veo muy bien a Almeida, para mí, si me tengo que mojar por uno es Joao Almeida, pero también con este perfil tan montañoso a Adam Yates le veo también con posibilidades de hacerlo muy bien en puertos como Lagos, Cuitu Negru, en las jornadas de Azaianas en el sur de España, es un cuadro que este tipo de puertos con rampas y el calor se le da bien, así que, bueno, muy potente el bloque de UAE y estos dos ciclistas que para mí son la gran amenaza ¿de quién? Del gran favorito que vuelvo a hacer trampas porque quiero hablar de dos corredores, que quiero hablar de los dos Bora, primer favorito pondríamos a Roglic pero yo voy aquí a posicionar al equipo, a los dos líderes de Bora, Roglic y Daniel Felipe Martínez, este combo, empecemos hablando de Roglic y no me quiero olvidar de Dani que quiero hablar de él porque puede dar más que un susto en esta vuelta a España, sin duda lo mencionaba Miquel Landa, el favorito si está al 100% debe ser Primoz Roglic ganador de tres vueltas a España, de los cuatro magníficos que la premsa llama, que son los bautizan a Roglic, a Evenepul, a Díngegar y a Pogacar, es el único de estos cuatro ciclistas que están en una liga superior al resto en vueltas por etapas que se presenta, para mí, actualmente Primoz Roglic de estos cuatro ciclistas para generales es el más débil de los cuatro por el tema de la edad, creo que la edad le va pasando factura, es un corredor que la Vuelta a España, que ya os digo, parte como gran favorito, si está al 100%, viene de una lesión dura, se fractura una vértebra medio de Turco de Francia, veremos si está al 100%, pensando que está al 100%, vamos a poner el escenario de que está al 100%, es el favorito, pero, por ejemplo, el año pasado yo veo que Roglic cada año le costa más como es normal porque el año pasado ganó el Giro Italia a la mínima con Geraint Thomas en la última crono in extremis, vencía por 12 o 13 segundos, corregidme en comentarios, creo que fueron 12 o 13 segundos por los que ganó Roglic a Geraint Thomas, que Geraint Thomas es un buen corredor pero los ciclistas a los que se enfrenta, que si Yates, que si Almeida, que si Kuss, que si Landa, que si Carapaz, son corredores actualmente más o menos de este nivel, por lo tanto, como os digo, repito, Roglic está al 100% en el favorito pero creo que aunque esté al 100% no va a reventar el espectáculo y no vamos a ver al Roglic ya hace unos años que frente a estos mismos corredores sí que estaría uno o dos escalones por encima y les machacaría en crono, en montaña y sería una lucha por la segunda posición y creo que actualmente esto con Roglic ya no sucede. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios y también mencionar la baza de Daniel Felipe Martínez. Quizás algunos pensáis que me estoy aquí aventurando, pero estamos hablando del segundo clase de legado del pasado Giro de Italia y aquí os voy a revelar un comentario que para mí significa mucho. Esto poca gente lo sabe y es que cuando Daniel Martínez fue segundo en el pasado Giro de Italia, el embajador del Giro que siempre estaba en el podio no sé si es embajador, jefe de protocolo, siempre estaba por el podio y es una leyenda italiana como Vincenzo Nivali. Cuando Daniel Martínez se bajó del podio de Roma después de sellar su segunda plaza en el podio por detrás de un monstruo que no es terrenal como este de Pogacar, Vincenzo Nivali le sueltó un comentario a Daniel Martínez que para mí significa mucho. Él le dijo tras esta segunda plaza en el Giro has demostrado que tienes piernas para en el futuro ganar una gran vuelta por etapas. Cierto, si te enfrentas a Vingegaard o a Pogacar esto ya lo digo yo lo de Vingegaard o Pogacar es imposible pero con estos rivales que tiene enfrente sin el Pogacar al que se midió en el pasado Giro sin Vingegaard con un Roglic que será su compañero al final pero vamos a ver cómo se encuentra y Almeida, Yates, Kuy estos corredores si Dani tiene las piernas del pasado Giro Giro de Italia para mí que es más que serio aspirante a la victoria final. Veremos cómo lo coordinan con Roglic pero en el caso de que Roglic no esté defendiendo del todo y Dani muestra las piernas del pasado Giro de Italia ojo porque le veo sobradamente con piernas suficientes para ganar la Vuelta a Ciclis a España y no solamente mi lectura sino que el mismo Vincenzo Nibali se lo comunicó le soltó este comentario a Dani Martínez después de su pódium en el Giro de Italia. Bueno, ahora ya está termina el vídeo de hoy ahora voy a colgarlo y voy a leer vuestros comentarios a ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo quiero debate a raíz de estos nombres y quiero que me dejéis también vuestro top 5 y mañana dejadme en comentarios también si os apetece un vídeo más informativo acerca del recorrido metiendo el bisturi más etapa a etapa. Nos vemos chavales mañana ya el sábado que comienza la vuelta nos vemos por aquí por YouTube estad atentos a los vídeos chavales 55 segundos he has locked the door the fraud by 8 seconds can you believe that chavales